Tu octava maestría es no quejarte que no funcionan tus proyectos, es no quejarte que no hay dinero. Un maestro mío dijo, una persona espiritual siempre tiene dinero. Esa maestría se refiere a una economía que llamamos economía maestra. ¿Sí? Porque cuando tú haces lo tuyo, solamente lo tuyo, lo llevas al mundo. Cuando tú confías en tu creación, cuando tú eres este pionero, me gustaría mostrarte los pasos infalibles. Cuando tú haces lo tuyo, no puedes fallar, siempre vas a tener dinero ilimitado. Eso son nuevas formas de economía. Imagínate nada más cuántas personas hacen lo que no les gusta, lo que no les gusta hacer en la vida. Se quedan, se quedan en estos cuerpos bajos de, o la primera economía, la de, ¿recuerdas? Es la de, la de la supervivencia. En el nuevo, el viento. En el nuevo taller del camino a la maestría, vamos a hacer un repaso de todas las, de todos los niveles de economía y de finanzas. Es un modelo diferente porque, ¿sabes? Se trata de ti, se trata de ti. Empezamos desde los genes, los talentos, los valores, hasta llegar a ese nivel de maestra, de maestro. ¿Listo? Chécalo. Nuevo taller. El camino a tu maestría. 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 Gracias.